Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Gracias! Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora, es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. Hola amor, feliz cumpleaños, sabes que te amo muchísimo, que lo que ha pasado entre los dos ha sido algo maravilloso, sorprendente. Y que realmente me ha cambiado mucho la vida de estar contigo. Eres la mejor persona con la que puedo estar, te admiro como médico, como persona. Y te diré más cosas en privado porque me da mucha pena los días. Te amo mucho, muchos besos. Hola Chichín, feliz cumpleaños. Queríamos hacer este pequeño detalle en homenaje de su cumple. Espero que hoy pase supremamente rico, que esté muy felicitado. Quiero que sepa que desde la distancia lo acompaño. Desde acá, desde la Celia Rizaralda, trabajando fuertemente. Acá estaba saliendo de consulta. Y quería dejarle ese mensajito. Usted sabe que lo amo con todo mi corazón, lo quiero mucho. Es de mis mejores amigos en el mundo. Yo sé que siempre cuento con usted. Y por supuesto, usted sabe que cuenta conmigo, para lo que sea. Lo quiero mucho. Muchos besos, felicitaciones. Y sea ahí acompañándolo de corazón. Pronto tenemos que celebrar. Chao, saludos a todos. Hola, mi vida. ¿Qué más quisiera yo que estar en mi casa con ustedes? Abrazarlo, apapacharlo, consentirlo. Y más en el cumpleaños. Yo insisto que el mejor regalo que me han dado mis padres en la vida ha sido mi hermano menor. Lo adoro, lo amo y celebro desde lo lejos su vida. Que ha sido hermosa y que ha hecho la mía hermosa y la familia hermosa. Nada. Espero que la pasen muy bien, que disfruten mucho. Este año va a ser lleno de muchas bendiciones porque todas, todas se las merece. Porque a la gente buena le pasan cosas buenas. Y Jesús Arturo es el mejor de los hombres, de los hermanos, de los médicos, de todo. Lo amo con toda mi alma. Y insisto, quiero estar en mi casa dándole un abrazo. Se lo envío así, apapachado, fuerte, 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 fuerte. Lo amo y quiero celebrar mucho. Y tengo envidia de la lasaña que le va a hacer mi mamá. Bueno, coma por mí. Lo amo. Un abrazo grande, grande. Lo amo, lo amo con toda mi alma. Hola, Chuchín. Feliz cumpleaños. Te deseo un día precioso, lleno de sorpresas, de gente maravillosa y de mucho, mucho éxito. Siempre, siempre, siempre en tu vida. Con este videíto te quisimos hacer algo especial, diferente, para que sepas lo importante que eres para cada una de nosotras y nosotros. Un besito. Te quiero mucho. Hola, Chuchín. Feliz cumpleaños. El motivo de este video es para felicitarte por un año más de vida, agradecerle al universo, al mundo, la oportunidad de ser tu amiga y no solamente eso, sino ya hacerte parte de mi familia, porque eres un amigo que quiero con todo mi corazón. Te deseo lo mejor, espero compartir contigo muchísimos momentos, nuevos viajes, más risas, lágrimas, cervezas, la super estofada en drive, mejor dicho, solo cosas bonitas. Espero que sean muchos años más a tu lado, disfrutando, viviéndote feliz. Y nada, pues espero que Dios te bendiga y que cumplas todos y absolutamente todas las metas y los sueños que tienes. Tienes un besito. Hola, Chuchín. Quería mandarte un saludito desde lejos, quería felicitarlo por esos abriles que está cumpliendo. Espero que la pase muy bien, que esté muy acompañadito, que disfruten mucho. Le mando un abrazo grande desde aquí, desde los Pereiras. Ojalá, pues hubiera podido acompañarlo. De corazón deseo que toda su familia, todas las personas que lo quieren, me lo hagan sentir y me lo consientan, mejor dicho, de la manera más espectacular que se pueda. Nada, agradecerle porque usted sabe que es un amigo incondicional, que lo amo con todo mi corazón, que es como mi hermano. Que nada, que espero que todos estos logros que se están esperando para más adelante se nos cumplan y lo más pronto posible. Le mando todas mis mejores energías para eso. Espero que esta sorpresa pues le agrade demasiado, que me lo acompañen mucho hoy, que se divierta mucho con este video. Nada, le mando un abrazo grande, un beso. Lo quiero mucho, lo amo mucho. Beso. Hola mi pez, ¿no? Aquí haciéndome presente en este homenaje pues que todos queríamos realizarle. Un poquito nostálgico porque pues sí me gustaría haber estado allá en la casa. Y pues compartiendo con todos ustedes que pues de pronto van a reunirse y van a disfrutar y van a hacer parte pues del homenaje. Pero pues no, usted sabe que muchas veces las cosas pues uno las puede manejar y pues yo estoy en una situación en la cual no puedo estar presente. Pero desde la distancia lo recuerdo mucho, parcerín, usted sabe que lo amo con toda mi alma. Usted es parte de mi familia, es mi hermano del alma y pues cómo no alegrarme porque pues está cumpliendo un año más de vida. Ojalá que sean muchísimos más, ojalá que podamos hacer muchos planes que tenemos pues digamos como en veremos. Poco a poco pues la vida nos va a ir guiando y nos va a llevar por el camino adecuado, cada uno cumpliendo las metas y pues también disfrutando de la vida. Y ojalá que a su lado y al lado de la gente que usted pues también ama. Lo amo con todo mi corazón, parcerín, usted sabe que... No, mi pez, usted sabe que lo extraño mucho, por acá es bienvenido y espero que nos podamos ver pronto para que sea posible pues como disfrutar y celebrar como se debe. Lo amo mucho, pase con la gente que más lo ama, usted es un ser humano increíble y espero que pase muy rico. Me alegra mucho que esté como feliz, que esté tan bien enamorado, que esté tan bien rodeado de personas que de verdad pues lo valoran y personas que son demasiado valiosas para su vida y que lo van a ayudar a enriquecerse como ser humano y a de alguna manera fortalecerse para que pueda alcanzar sus metas y propósitos. Dios lo cuide siempre, un abrazo muy muy fuerte y pues estamos hablando parcerito, lo amo mucho.